Probando, probando, probando Perfectísimo muchachos Estamos aquí de nuevo otra vez Volviendo Con The Last of Us Parte 2 Mor Bienvenido, gracias por estar aquí Cuatro, desde el minuto Cuatro y veinte, ese Mor es Una machera Bien, al niño le ofende que le llamen Scar, por más de que los Scars O bueno, los Serafitas Lo estén buscando simplemente por el hecho de Raparse la cabeza, muchachos Yo soy de Colombia, ah, bichuela Bienvenida seas, yo también soy de Colombia Y vamos a Ir avanzando Me encanta Tener una compatriota aquí Y a ver que pasa Por aquí abajo Cierto que Abby Le teme a las alturas, así que Vamos a A ir por el camino Ahí por el camino seguro ¿Cuál dirá el chiste? Qué pesado eres, por favor Qué pesado Bien Ay, marica Casi me caí ¿Cuánto más falta por subir? Vas a estar bien Falta mucho, ¿no? Sí Dice A mí los parques de atracciones Pues no me da miedo Pero sí me da miedo los edificios altos Que están abandonados Eres un miedoso Van aquí Ay, marica Están aquí sacándose los trapitos al sol En el chat A mí me da miedo las A ti te da miedo las lagartillas Eres un miedoso Bueno, es que Las alturas Bueno, los edificios abandonados A mí de hecho me gusta Me gusta todo lo que sea Lo que parezca estar Abandonado solo Porque la compañía Me abruma un poco La compañía física, vaya Mierda Muere 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 Oh, qué bien Qué bonito Qué bello Listo Tenemos un machetico Ah, sí Yo también puedo comunicarme así Perfecto Le dieron al hermano Y mufaza en el hombro No me lo puedo Te eliminaremos Bien, se pusieron ahí Y me los cargué tranquilamente Muchachos Porque así es el test Es tranquilo Es sereno Mantiene el temple Apagué la linterna No, sí La apagué La apagué Cuando me di cuenta Dejame ayudar Lo tengo Chinito se cura solo Eso es Un monstruo Un monstruo ¿No vas a preguntarme sobre eso? ¿Quieres que te lo pregunte? No Bien No vi cómo lo llamaban Muchachos No sé si alguno me lo podría escribir Porque no tengo idea De cómo De cómo lo llamar Continuamos A ver qué pasa ¿Esto es un ascensor? Ah, no A ver Va a haber aquí luchita Luchita de la buena O tal vez no En serio ¿Cuánto más hay que subir? Nunca te di más Condolencias por tu hijo Es un honor Ahora está con nuestra profeta Murió con valentía Eso debería enorgullecerte Así es Gracias Los ancianos nos ofrecieron Un nuevo hijo Ese es un gran honor Elizabeth lo agradece Pero No sé si ya está preparada Los ancianos saben Que es mejor Todo será para bien Sí Por supuesto Qué gente tan rara Dice aquí que Eso está muy alto No, tampoco Mira Así Nos paramos aquí Yo me sentaría aquí En esta cornisa Así tan tranquilo Bien Vamos a Analizar la situación Muchachos Primero Se analiza Segundo Se actúa Se me le quitó La cabeza De Del ángulo De visión No alcancé a disparar Rápido La puta que te parió Si vieron lo que hizo Esa flecha Mira la verdad Me está molestando Este Me está molestando Mucho Este Como si llame Esta monda Salió con Jamble Pero salió Para la mierdísima Acabamos de perder Una flecha Tontamente Y otra De una manera Muy injusta Así que La última Tendrá que ser Certera Muy bien Hacemos un Silenciador Rápidamente Bien Recuperó la flecha Perfecto 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 Seguimos con una flecha Muchachos Ya muerto El enemigo Que salvadas Se están pegando Esta gente Ni tan firme Chino Ahorita fallé Dos flechas Bueno Una flecha Creo que a mí Deseñador De videojuegos Como para decir Ay la puta Ay no te muevas Es la apóstata Con una lobo Es la Apóstata Apóstola Sabrá Jesús Bendito Como se llama Fallé Las dos flechas Que tenía Silenciadas Corre Corre hija No Para allá No Maldita sea Chino Quítese Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien Todo bien 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 Vamos a coger el machetico Vamos a analizar la situación Tranquilamente Bien, sin pierna ¿Cuál lobo? Nada, chifridito No sé dónde están Creo que reacciono mejor Así a la chimba Me encanta este arma que mate a un solo tiro Porque bien Parece que es apóstata Aunque todos los jugadores son perfectos Ah, no De por sí este casi rosa a la perfección Pero... Oh, qué bien en las bolas Muy buena, chino Chino la remató ¿Ve cómo es el silenciador ahí rápidamente? Y se lo quitamos ¿Dónde estás, hijo mío? Bien, quedan dos Tengo dos balas Hay que hacer esto en plan bien Una bala o un muerto, muchachos No lo veo ¿Dónde estoy? Digo, ¿dónde estás? ¿Dónde estoy tan bobo? Eh, perfecto Está allí, está allí Ahí los huevos Qué dolor dice No me lo creo No me jodas Que se puso a bajar Me pegó el escopetazo, muchachos Pero bueno Recuperamos aquí un poquito de vida Y recuperamos Aquí toda la vida que sea Tu primera vez conmigo, Lev Así me gusta Bien, muchachos Vamos a ver El tiempo del sigilo fue muy corto Como el pito de Owen ¿Wash? Literalmente, muchachos Bueno Claramente el juego tiene sus fallos Sobre todo ese de la flecha Me pareció Me pareció muy grave Que la flecha saliera para la mierda Cuando le estaba apuntando directamente a él Pero bueno Son cosas que pasan, muchachos El juego es hecho por humanos Y si hay algo imperfecto Somos los humanos Aquí ya te digo que en esa parte con Abby Pues sí se redimen ¿Sí se redimen? Vaya pues Eh, sí jefa ¿Qué tal? Mandándome ahora Puedo darte un consejo Ay, Dios que yo Solo piensa en lo bueno de tener miedo ¿Lo bueno? Y si corres más rápido Te concentras más Mira, mira amor Mira, siente miedo Siente el terror Oh Que buena frase esa, ¿no? Solo en mi debilidad Descubro mi fuerza verdadera Interesante Vamos a ver Qué sucede Bueno, al parecer Los Serafitas originales No tenían la intención De lastimar personas Pero después de la muerte De su líder Sí empezaron a ser Más Más jodidos Ok, rápido Chino que tocas Alvar a su amiga, papi ¿La gente pasa seguido por aquí? Sí Mientes Claro que no Digo No es la ruta más popular Santo Dios Intenta no mirar hacia abajo A ver A bichuela Es un nombre me encantó Siente el terror Mor Siente el terror Ay, que se cae Que se cae Mi amor Es muy miedica Sigo esperando Esa fuerza verdadera Genial Genial ¿Qué? No importa ¿Qué hay entre tu amigo Owen y tú? Por Dios ¿Lev ahora? Fue muy incómodo ¡Avanza! A ver Al parecer Lev nos está empezando A coger confianza Y yo le estoy empezando A coger cariño Por más de que sea Un Serafita Lo hice Vamos ¿Nos tomamos un minuto Para que me felicites? Todavía no Lev, ven aquí Quiero abrazarte En un segundo Se te pasarán las ganas ¿Por qué? ¿Por qué? Ya lo verás Ven y te abrazo Hijo mío Ay, mierda Lev Todo saldrá bien Mírame a mí Mierda Mira amor Mira amor Para abajo Allí Ay, ay Me fui para un lado Ay no Ay para el otro Ay no De abajo Ay, ay Ay me encanta esto No puede ser Que no tengas miedo Y no me cites A tu profeta Nunca tuve miedo A las alturas ¿A qué le temes? Al océano Los perros Carajos Somos más altos que el team Vamos a volvernos un poquito Para gusto de amor Y volvamos a Ay, ay Vamos a llegar No, no Ay, de pronto Sí Listo Vamos para arriba A ver Abby Por Dios Hija mía Sin miedo Sin miedo Aquí el único Miedocito es Mord Maldición Maldición Concéntrate en mí No puedo hacerlo Lev No puedo hacerlo Sí puedes No puedo Lo lograrás Vamos Te vas a caer Así me gusta Bichuela Meterle miedo Amor Vamos a ir para abajo Para que sienta el terror Además que se ve Mucho más cool Vamos Vamos Creo que a esa altura Sí Sí daría un poco de cague Por el tema de que el viento Lo puede estar botando a uno Pero nada Esto no me gusta Tranquilo amor Tranquilo Mira Ya hay ahí Pisito cerca Ay marica Ah, qué bien Agüita Se veía venir muchachos La adrenalina Le llenó la cabeza De 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 sangre Y se mario ¿Lista? ¿Me das un minuto? Por favor Me mea duro un play Muy bien Ok 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 No amor Te haría un paro cardíaco Si supieras del corazón Algo así Este es Este es el edificio Correcto Pero nunca estuve En esta parte El puente Nos llevó A la parte trasera Del edificio Nunca estuve aquí Jacuzzi Veamos si encontramos La forma de bajar O sea Nos queda tiempito Para directo Entonces Vamos a ir avanzando Bien Perfecto Mierda Le estaba oprimiendo Le estaba oprimiendo Tanto el triángulo Que interactuó solo Que no creen En las máscaras de gas Estábamos huyendo Déjame ver Que encuentro Quédate aquí Apártate Más atrás Si te mueres Me quedaré aquí Pues reza Para que lo logre Chino Usted tranquilo Que yo Soy el Teyes 090 Máscara